Desde el punto de vista de la cosmobiología, existen momentos muy importantes en el día que es conveniente utilizarlos para ver mejores respuestas en el campo de los negocios. De 2 a 4 de la mañana, la inauguración de un negocio atrae buenas sumas de dinero. De 10 a 12 del día, no solamente atrae dinero, sino poder. De 3 de la tarde a 4 de la tarde, también generan grandes oportunidades económicas. A partir de las 5 de la tarde para adelante, las inauguraciones no garantizan realmente el éxito económico de los esfuerzos. Entonces, tenemos que tratar de ir hacia la juramentación de 2 a 4 de la mañana, pero ¿cómo es posible esto? Bueno, tendría que hacer todo un trabajo especial para que esta inauguración se produzca entre las 2 y las 4 de la mañana. Lo más probable es que podamos inaugurar negocios entre las 10 y las 12 del día, o entre las 3 y las 4 de la tarde. Pero no es suficiente mirar las horas. También es muy importante ver las posiciones del Sol, de la Luna y de otros planetas. Por ejemplo, es muy importante esperar que se produzca una Luna nueva. Y hacia el tercer día, después de la Luna nueva, inaugurar el negocio. Y bueno, ahí sí tenemos la excepción de poder inaugurar el negocio en cualquier momento del día de la tarde, inclusive hasta en la noche. ¿Por qué? Porque el símbolo que se conoce como la Rueda de la Fortuna, la buena suerte económica, está en un punto que realmente atrae dinero. Y si nosotros buscamos también una buena posición de Júpiter, entonces estaremos garantizando el éxito económico. Decimos entonces que es muy importante mirar la fase creciente de la Luna, la posición de Júpiter y las horas que hemos mencionado para que nuestro negocio sea exitoso. ¡Gracias!